Manila, Filipinas, una niña de 8 años se ha ganado el corazón de miles de personas alrededor del mundo por su demostración de dedicación, amor y esperanza, tras ser grabada por un transeúnte haciendo su tarea en plena calle bajo la lluvia. Leer más, los asombrosos malabares de esta niña con su giyab y balón de fútbol desafortunadamente para Lorenzali y Elaine Dolfo, por una enfermedad que aqueja a su padre y le impidió seguir trabajando, ella junto con su familia se han visto obligados a vivir en la calle después de ser desalojados de su hogar. Fernando Baltazar Villanueva fue así como Rolando Villanueva, impresionado ante la escena, comenzó a grabarla por un momento, para después acercarse a ella y conocer su historia. El sueño de Lorenzali es convertirse en la mejor de su clase, para de esta manera conseguir un buen trabajo y poder ayudar económicamente a su familia, una mentalidad muy determinada para una menor de 8 años. Esto es algo que les mostraré a mis hijos para que recuerden lo importante que es tomar la escuela en serio. Todos deberían recordar lo afortunados que son de tener una buena educación, dijo Rolando en su cuenta de Facebook, donde compartió su grabación. La pequeña Elaine tendrá éxito en la vida, estoy seguro, ella es muy decidida y muy brillante. Ella perdió su hogar y no tiene ningún lugar cómodo, pero aún así le dio prioridad a hacer su tarea. Es muy inspirador, en esta nota, Filipinas Video Viral Niña de 8 años menor sin hogar hace tarea bajo la lluvia.